Yuuu, rebeldía y virtud, siempre virtud, vale Una misión hecha, me dará mejoras ahora Hey Jacob, resulta que tu padre no estaba muerto, que fiesta, nos hemos pegado Al final Mejoras Ah vale, ya me diste mejoras también, buen trabajo Pensaba que tenía que hacer las misiones para que me dieran mejoras, resulta que no Bueno, las voy a hacer de todas formas, las puertas están funcionando al revés un poco Hay cosas que hacer, hay cosas que hacer, ¿cuál misión quiero hacer? Bueno, no hace falta que cambie de piso, no hace falta que hable con más gente Así que, y no he conseguido ninguna mejora que yo recuerde en esta misión Así que, ¿tú tienes algo que decirme, Chambers? He rompido a Zaid recientemente, es bastante el personaje Given how much violence and destruction that man has seen, he surprisingly well adjusted Still, I wouldn't want to be alone with them Anyway, how can I help you, Commander? ¿Cómo me puedes ayudar? Buena pregunta Eh, ¿todo atribuaciones, hay algo más? Nothing right now, anything else, Commander? ¿Tienes un momento para hablar? Eh, no podrías ocuparte de mis peces un rato, ¿verdad? Que nunca les doy de comer Por lo visto, me parece que esta tía, ya digo, es lesbís Es tortillera, es lesbiana No te la puedes focar, pero me parece que si te haces amigo suyo de alguna forma No recuerdo cómo era, te podía dar de comer a los peces, me dijo Tini Pero claro, también me dijo lo de que la misión de no sé quién estaba en un sitio donde no estaba Y ya no me fío, pero Me gustaría que le diera de comer a mis estúpidos peces porque se van a morir Los he comprado y se van a morir Ahora Eh, no tengo que... ¡Ah, sí! Me acabo de acordar Voy a hablar con Tali Voy a hablar con Tali después de cada misión Porque me parece que, o cada cierto tiempo Me va a decir nuevas cosas Ya que estaba en plan de... Quiero hacerte un hijo Está en ingeniería, sí Está por ahí tocándole a los motores De todas formas, si he hecho a alguien de menos de la antigua tripulación Y imagino que Tali también Del más F1 era el tío que estaba aquí, macho El que estaba en los motores Te contaba historias que molaban Te contaba gilipolleces Que estaba Tali por ahí y decía Y estaba... que estaba siempre Tali aquí Golismeando en los motores Pero estaba el... El almirante O lo que mierda fuera El encargado de los motores Ese tío molaba un huevo Ese tío molaba así Pues me acuerdo Así cuando estaba con la alianza Que cogimos Y en plan MacGyver Atamos dos cables pelados Y... Y saltamos a la velocidad de la luz Para huir de no sé qué Y todos sin polleces La cambia la voz al ingeniero Me lo parece a mí ¿Focamos? ¿Tienes tiempo para hablar? Sí ¡Yuhu! Hablar Me encanta hablar Yo estaba pensando En la última vez que hablamos Me lo siento Me lo siento Yo no era profesional Y no estaba pensando Racionadamente Yo estaba siendo Estúpida Y maldita Me lo siento Me lo siento Nunca has sido Me lo siento Si lo siento Si lo siento Te gastaste Tienes tiempo Pensando de la fleet Y no lo siento Pensando de ti Me lo siento Eso puede ser Para los humanos Pero los coros son diferentes Nosotros no podemos Solo... Tenemos que pensar De otras personas Siempre Si no pensamos De las necesidades De toda la crew La gente Podría ser Hurt Tal vez Hasta killed ¿Tienes Deberías 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 Quiero estar contigo Si te preocupes, no te preocupes, pero no quiero a nadie más, quiero a ti, y haré lo que necesito para hacer esto funcionar. No, no te preocupes, pero... oh, gracias, no sabes lo que... gracias, déjame un poco de tiempo, haré algo de investigación y descubrir cómo hacer esto funcionar. Cuando lo hayas descubierto, estaré aquí para ti. Te dejaré saber, te prometo. Hasta luego, debería, sabes, hacer algo... reparar para la misión. Más cerca es la de Jack, y yo en la de Jack no me pienso meter. O sea, mira qué antro. Hola Jack, precisamente de ti he estado hablando. Voy a hacer tu misión ahora, por cierto. Espero que te interese. Acostumbrarse a la vida de la cárcel está bien, pero una cama de verdad, ¿no? Ah, voy a hacer tu misión, anda. Eh, pues eso, bueno, Jack como ya ha hecho su misión, no ha estado mal, pero era muy turbia esa misión, era un poco chunga, macho. Así va, que coman comida contaminada... Vale, espera un momento, ahora se me ocurre una cosa, que no sé cómo no se me ha ocurrido plantear en toda la misión de esto. Si tenían comida y la comida estaba contaminada con bacterias o con lo que mierda fuera neuronales, ¿cómo no se ha muerto de hambre el padre de este tío en 10 años? Porque no lo entiendo. ¿Tenían comida en buen estado y comida en mal estado? Porque si tenían solo comida en mal estado, muere de hambre. Eso, imagino que la respuesta del juego será que la unierramienta la ha mantenido vivo, de alguna forma. Como sirven pa' todo. Pero es una cosa que me acabo de caer y yo... Espérate un momento, aquí hay algo que falla. O sea... Si los generales que se han comido a los cadáveres de la gente que ha ido cayendo, es que no lo entiendo. Que sería lo que me faltaba ya, él tenía toda esa misión, esclavitud... Fanatismo religioso... De todo, vamos, todo lo mejor. Le faltaba el canibalismo ya para redondearlo. Qué cabrón que es el padre del tío este, macho. Bueno, hasta la próxima misión que pueda follar con Tali, que no debe faltar mucho. Una o dos misiones, imagino que estará ya diciendo venga. Ah... ¿Dónde estoy? ¿A dónde voy? ¿Cuál es mi objetivo? Estoy aquí en la punta a la galaxia. En el culo del mundo, macho. Vámonos. Hay tantos planetas sin explorar. Luego los exploraré. Necesito más recursos que no puedo gastar en nada. Ayudar a Samara o ayudar a... Jack. A ver, la misión de ayudar a Jack era una traición a Cerberus con tolas de la ley. Casi que me la voy a dejar para la última. No por nada, pero no me gustaría forzar la situación y que de repente continuara con la historia por algún motivo no vaya a ser. Vamos a Omega que hay como cien millones de cosas. Si solo supiera... ¿Dónde me está señalando? Punto. Espero que eso sea Omega. Voy a hacer la misión de Samara en su lugar. Por cierto, Omega ya me lo he recorrido cincuenta putas veces y nunca me sé orientar. Salva la nave en colisión. Espera, ¿y esto? ¡Esto no es Omega! ¡Ah! Debe estar la porra. Traerle de masa. Santo Dios. ¿Omega es esto de aquí? Lo de la nave luego ve que coño es, pero... Planeta rico en platino. Sí, ya veremos como de cierto será eso. Da igual, pasando. Tengo recursos para regalar, o sea que ahora mismo no es una cosa que me preocupe. ¡Omega! Por sopoto ciento a la vez. Con un poco de suerte de la última. Vale. Ah, quiero ver el aspecto de... Mira. Volviendo a la vieja tradición de naranja y negro. No, no. No te iba a elegir. Era broma. Vale. Tenemos que hacer la misión de Samara, así que Samara se viene con nosotros. Sin duda. Y... Bueno. No sé por qué pregunto. Tali. Tali. No sé qué hace si no estaba ya elegía. Tali me molaba bastante. En el 1 la llevaba casi siempre tan bien y no quería... No tenía intención tampoco de enfocármela en ese momento. Muchos puntos. Lanzamiento o atracción por lanzamiento. En área y... El resto de puntos para cuando tengas la de asaltar. Sea lo que sea. ¡Hombre! Mira quién puede subir. Drenaje de energía. Pirateo de... El dron ha resultado ser más útil de lo que pensaba en primer lugar. A ver cuándo mejora el nivel 4 que tiene. ¿Explosivo? Bien. Daño de la salud, armadura y las barreras bióticas del objetivo. Mmm... El explosivo tiene buena pinta. El dron de combate... Mola. Mmm... Piratear a varios a la vez que no sé si es tan útil. O aumentar la duración. No sé si es tan útil el pirateo como pensaba en un primer momento. Drenaje de energía. Como siempre, o más daño o en área. Voy a subirle el dron, porque me parecía... Al principio me parecía un poco mierda, pero... Es bueno el dron. Ha estado ayudando bastante el dron de los huevos. Y esta tía ya está bien. El cago de muerte en Omega es demasiado alto para mi... ...pintro en la localidad de Ardat Yakshi. Sin embargo, debido a la reputación de Ardat Yakshi entre los Asari... ...Aria Talok puede haber tratado sus movimientos. Gracias. Algo de... ...escoces... ...en la ciudad... ...con la ciudad de Ardat Yakshi. ...escoces... ...y las personas no trabajan juntos hacia un objetivo común. No hay sentido de familia aquí. Solo... ...escoces... ...escoces... ...joces... ...escoces... ...que no te preocupes. ¡Ah! ¡Dios! ¡Hemos rescatado al padre del negro mientras estabas esperando en la puta cola! Creo que... ...no te va a tender. O sea, no, en serio. ¡Pilla! ¡Pilla las indirectas! ¡Solo has dejado pasar a 10! ¡Ha debido dejar pasar a 10 millones! De vuelta al Afterlife. Es una lástima. Esperaba que esto hubiera destruido esto ya. Que hubiera, yo que sé, pasado algo turbio. ¿Cuánto tiempo que no vengo aquí? ¿Cómo hablaba con... ¿Aria no era la que estaba ahí arriba? ¿Cómo subo por aquí? Buena guardia. No, no he pensado ni hablar contigo. Buenas, no tengo reunión ni nada, pero me vas a atender por subir Sephard. Lo del pad de datos no sé de qué va, así que voy a decir esto mismo. Buah, eso fue hace más tiempo que la hostia. Interesante. ¿Alguien me gustaría decirme cómo esta información deslizó la neta? A, 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 voy a mirarlo. Tú has hecho mucho para mí, Sephard. Déjame volver el favor. Estamos enviando tus coordenadas a un cajón en un mundo de Uncharted. ¿Quieres? Es tuyo. ¿Cuál es el cajón? No hay cajón, no lo necesito y no quiero que se desvanezca. Lo que sea que encuentras es tuyo para lidiar. Vale, cojonudo. Es un detalle. Ahora, la hija de esta. Unasari fugitivo está aquí, está aquí. Ella es un Ardat Yaxxi. Necesitamos encontrarla. Lo sabía. Nada queda en un cuerpo tan... ...pumente, como un Ardat Yaxxi le hace. No has tomado pasos para matar a ella. ¿Por qué no lo haría? No intentó que me seducir. Su última víctima fue una joven chica. Muy buena cosa. Vivió en las tiendas de aquí. Esa es la que empecé a mirar. Gracias por la ayuda. Buena suerte en encontrándola. Buena suerte en encontrándola. Imagino que simplemente con irme a lo de los taxis llegara hasta allí, ¿no? Pues hasta luego, Aria. Tenía que haberme venido con Garrus. Siempre dije, quiero venirme con Garrus a ver cómo reacciona la Aria. Y nunca vine con Garrus, que yo recuerde. Pero es una idea. La próxima vez que venga aquí, que seguramente ya sé que será nunca, no creo que vuelva a este planeta nunca más. Ahora. Hablando de no sé dónde cojones tengo que ir. ¿Cómo demonios... ¿Cómo demonios me iba a hacer los taxis? Que estaba a la derecha, ¿no? Por aquí al salir, con un poco de suerte. Buenas. ¿Me lleváis a algún sitio o estáis de adorno? Pueden ir a transporte en algún sitio, pero no veo... No veo dónde. Gaborne. ¿Tú eres importante por algún motivo? ¿Por qué tienes nombre? La señoría. Tiene que estar en la Cielo de la Trabajo 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 de la Trabajo. ¿Tiene algo que reportar? No. Solo voy. Keep up the good work. Vale. Mapa. Resuelve mis problemas. Apartamentos, espérate, a lo mejor es ahí. Decía que vivía en los apartamentos cercanos. A lo mejor no hace falta ni que coja el transporte. Vale, o eso espero, porque si no voy a estar aquí dando vueltas como un gilipollas hacia. ¿Qué lado estoy mirando supuestamente? Estoy mirando para adelante, tengo que ir luego adelante y a la derecha. Vale, bien, no me quejo. Hola. ¿Es eso Shepard? Bienvenidos. Esperaba que te vayas. Yo soy Ish y esto es Cell. Vienes como una buena persona para saber. He oído que habías hablado de nosotros. ¿Qué quieres? Por favor, por favor, todos somos amigos aquí. No hay necesidad de lenguaje de ese tipo. No hay necesidad. Necesito a las personas y confiables para cuidar un pequeño negocio para mí. No hay nada ilegal, por supuesto. Pero es para pagar trabajo. ¿No es ilegal? No lo confío. Bueno, es seguro que es ilegal en Omega. No puedo esperar a saber las leyes de cada asignación en la galaxia, ¿no? Bueno, a ver qué quieres. Pero págame pasta. Es un negocio de información. Específicamente el comprar y vender material privilegiado. No es nada ilegal. Solo necesito a alguien que coger pacientes en ciertas localidades y traerlos a mí aquí. ¿Eso es el autor de los que no te han conocido? Puedo hacerlo. Mis contactos usan puntos específicos. Necesito que vayas a mirar a Mareb, en la Citadel, y dentro de la Eternity, en Ilium. Cuidado por lo que pueda mantener un paciente de datos y traer esos pacientes a mí. Buena suerte, mi amigo. Vale, ya ni siquiera me acuerdo dónde has dicho, pero... Mira, a ver si es sincero contigo. Si me acuerdo, lo haré. O sea, que no cuentes con ello. Sigamos, entonces. Ah, volver a la Ciudadela y a Ilium. Ni recuerdo dónde coño está Ilium. Y la Ciudadela porque tiene su propio sistema, que si, ¿no? De la Ciudadela y el de los que estáis en la Ciudadela. No era el lugar de la Ciudadela y el de los que estáis en la Ciudadela. No era el lugar de la Ciudadela. Debería ser aquí. Eh... Era a la derecha, ¿no? Debería ser aquí. Vale, esto promete. Hay gente... ...mongueando. ¡Op! Digamos que es aquí. Hola, Diana. ¿Algo interesante? ¿Quién eres tú? ¿Estás aquí sobre mi hija? Mi abuelo murió una semana y no piensa que se cuidar... El médico dijo que era una enfermedad del cerebro... Pero eso no es verdad. Fue una persona que me mató a mi bebé. Creo que ella también ha llegado a ti. Y estoy buscando a su matrimonio. Oh, gracias. Es tan difícil cuando nadie te crea. Estoy sola ahora. ¿Estás... una de las personas de Aria? ¿De las personas de Aria? Estoy aquí para la pérdida. ¿No importa quién me envió? No hay nadie en esta estación de la pérdida de la pérdida de que mi novio esté muerto. Si puedas hacer algo sobre ello, te ayudaré como sea que pueda. ¿Tu hija tiene muchos amigos? No hay mucho. No. Ella era chica. He pasado la mayoría de su tiempo haciendo sus esculturas. No hablo con amigos. Algo cambió en las últimas semanas. Ella empezó a hablar de un Asari. Morinth. Lo veo. No me gustaba. Ella continuó llevando a Neff a los clubes. Y estoy muy segura que me dio a mi hija drogas. Vale, háblame de esa. ¿Qué tipo de persona era esta Morinth? I never met her. Pero Neff talked about her like she was a queen. You'd swear there was no one else alive when she talked about Morinth. Eso suena familiar. Samara. ¿Controla a Morinth a sus víctimas con drogas? Ella los controla a través de ella. Las drogas son solo un estilo de vida. Ella amaba el club. Amaba la base. Ella es una hedonista. ¿Es tu hija? Es tu hija. Ah, venga el coño así. Ah, ¿qué más? ¿Salidas? ¿Neth quedó en algún lugar en particular? Ella siempre estaba quieta trabajando aquí en casa. Entonces... Unas semanas atrás... ...dónde no me dejaban pasar... ...buah, voy a reventar cabezas por ahí. Que no me dejaban pasar. Mis puños son la contraseña. Mis puños son la contraseña. Pero en su momento... ... ella parecía... ...tacada y distraída cuando no estaba aquí Morinth. ¿Qué tipo de chica tu hija era? Mi neff tenía un fuego dentro de ella. Ella era distinta, pero... ...la creativa y guayaba, y... ...la mejor chica que una madre esperaba. ¿Las creativas? ¿Cómo? Ella era una sculptora. Algunas galerías estaban interesadas en ella. Dice que su trabajo era fresa. ¿Te interesa si examiné la sala de Neff? No quería disturbiar nada. Sus vestidos, su arte, sus esculturas... Todo es la forma en que lo dejó. La forma en que siempre estará. Mi bebé está muerto. Está muerto. Y nada lo hará. ¿Qué pasó? Nunca ha sufrido a nadie. Necesitamos mirar en la sala de tu hija. Nada será disturbado. Probablemente. Pero si mi investigación requiere, lo haré lo que tengo que hacer. Por favor, probé. Para mí. Por favor. Se examinaré las cosas. Vale. De hecho, yo era la madre. Estoy orgulloso. ¿Cuál es su habitación? Ah, mira. Me ha abierto la puerta. Qué bien. Empezamos a dispararle a todo de forma aleatoria. Vaya mierda de cuarto. Ni siquiera merece la pena ni hacerlo una puta mierda. Ah, es una cárcel. ¿En serio? Si quieres que tu hija no se vaya por ahí a los clubes a drogarse. No es la mejor forma. ¿Qué clase de antro es este? Si tiene el meadero al lado de la cama. Ah, le damos su diario. Vale. Entradas más antiguas. Vamos a empezar desde el principio. Llega la entrada más antiguas. Hey, Diary. Ah, 734, Orbit 671. Hay mucho que hablar. Me dejé tu nombre y me dejé en la sala de VIP en Afterlife. No estoy seguro de que todo el mundo estaba mirando a mí. Entonces, la más hermosa Asari empieza a danzar a mí. Ella mueve como agua, forma y volumen, pero cambiando, cambiando. Estoy en una trance. Entonces, estoy danzando. Luego, vamos a ir por Securus y... Voy a verla mañana mañana. ¿Vale? Sigamos. ¿Vale? Read the newest entry. Cycle 42, Orbit 67. She's going to take me to her apartment tonight. Whatever happens. I want to be with her forever. She can sell my pieces. We can live somewhere glamorous. Like the women in Vanya that Vid Morinth likes. How did this happen to me? I'm just dumb trash from Omega. Sí, ahora estás muerta. Close the holo journal. This is Morinth's work. She's attracted to artists and creators. Someone with a spark slightly isolated from their peers. She impresses with sophistication and sex appeal. Then she strikes. The hunt interests her as much as the conquest. Anyone who has successfully hunted sapient beings for 400 years warrants caution. Warren speaks to you on many levels. Her body tells yours that she'll bring an imaginable ecstasy. Her scent evokes emotions long hidden. Her eyes promise you things you were always scared to ask of another. Her voice speaks to you after she's done speaking. She looks more like a killer highly evolved than a defective genetic. The condition has been present since my people huddled around fires at night. Perhaps it is symbiotic rather than a defect. Storming her den would be a mistake. She will have a hundred escape routes planned. She will go to ground and disappear for 50 years or more. This is the closest I've ever been. You sound like you're working your way towards an idea. Afterlife's VIP section seems her preferred hunting ground. You must go there alone and unarmed. She'll be there. You can draw Amorind out. She'll certainly flee if she catches sight of me. But she won't be able to resist you. You are an artist on the battlefield. You have the vital spark that attracts her. Your power will draw her in. You have to do this place with no gun and no backup? I will be in the shadows watching, Shepard. You will never be alone. This I swear. But you cannot barge in with guns and allies. Marind is far too cagey. She'd simply disappear. This is a subtle delicate act. Trust me. You will never win a... I see. In later Where other players Product or jeans fans are also super powerful. Sorry. You see. It is a shepard. Didn't remember breaking it. Russia's ends That is super clincher. Or they are not too as big boy. In the middle school. Con las armas ahí a saco y solamente... Hicimos muchas cosas en esa misión. El tiempo está gastando. ¡Vamos allá! Me acuerdo. Podemos hablar más de una vez que estemos ahí. Nef hizo eso. Un hombre de alguna galería me ofreció un salario de cuatro años para ello. Pero nunca me partí con ello. Un poco de privacidad. Estábamos disparándole aquí a las cosas al azar. Bueno, yo me voy. ¿Puedo recordarte que tu hija está muerta? ¿Hay algo que puedo hacer para ayudar? Vamos. Lo que me gusta es empezar a ir a clubes. ¿Al Afterlife? ¿Te refieres al más jodidamente grande del universo que se ve en todas las puñeteras partes del planeta? No. 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 No.